tal cual lo están viendo amigos en el vídeo y las imágenes se filtró pues este vídeo no un influencer estuvo compartiendo pues este fragmento donde pues peso pluma y dania están comiendo pues en frente de ella no a su seguridad pues obviamente no no la dejó pasar no la dejó ver más pero si es un hecho que estaban ahí los dos dania mendes obviamente con la misma ropa con la gorra esa pues como café no y pues ella está haciendo como un acercamiento y pues si se alcanza a notar ahí que pues no tal cual los besos pero pues le preguntó una seguidora que si estaban de pareja como se trataban y pues esta influencer se llama ingrid aguilar pues compartió que si se dieron unos besos amigos y es que pues todo esto va con relación a lo que les dije en la mañana no que llegaron al aeropuerto provenientes creo que de los ángeles o no sé qué pero llegaron juntos la agarró la mano mucha gente dijo que no otra gente dijo que sí en redes sociales ahí te estuvieron compartiendo en el vídeo anterior me comentaron que lo de carmona ya murió ya creo que ya está se dejaron de seguir en redes sociales y pues por otro lado lo de zapato ya quedó también aclarado ya ya quedaron como amigos eso lo compartió y en una en directo hace unos días las dos cosas lo de carmona y lo de zapato entonces pues ya no hay más que decirle está soltera está libre sin compromisos pero pues mucha gente se estuvo votando en redes sociales que pues sí pues es por conveniencia porque pues es el que está de moda o sea en méxico es el que más está de moda ahorita es pegando cañón y de hispanos en eeuu o sea si carmona hubiera sido ese ella no hubiera sacado la edad y pues por consecuencia hubiera sido su pareja porque en este caso ya es más grande que él no se quiera tenga peso pluma pero si está más chico que ella tiene 23 entonces ella tiene como 28 algo así no 20 31 años tiene me están informando y de la central de madison entertainment pero este pues si son 8 años entonces pues si es una edad considerable y pues no tendría que haber sacado la edad de carmona pues porque tiene muchas seguidoras de hecho incluso ahorita muchas seguidoras están diciendo que carmona está mejor físicamente que que le vea pues se pluma pero pues es lo que les comento no la verdad es que pues todo esto ya lo dejó aclarado ella ya no si ya no se siguen ella y carmona y lo de zapato pues ya va y no se acabó más con todo este conflicto que tuvieron ahí de acoso donde sacaron a otro integrante entonces pues ya no le puede mover por ahí así que ustedes me pueden dejar saber qué opinan amigos de todo esto de dania si sigue filtrando información entonces ya está más que confirmar la relación de este peso pluma con dania y pues gracias por ver mi vídeo comenten suscríbanse al canal activan la campanita de notificaciones nos vemos en los comentarios en la comunidad y al rato con otro vídeo me despido quédense mucho bye bye chau